hola qué tal amigos cómo están soy servidor reverts bienvenidos a este tu canal de revertsvg y la razón de este vídeo es para que se enteren de qué es lo que acabo de ordenar por amazon que me llegó exactamente el día de hoy para disfrutar el día de mario oficial en todo el mundo vamos a comenzar dándole este unboxing a esta cajita vamos a meter el cuchillo de este lado como ven fue un pedido de amazon y pues qué mejor que este día 10 de marzo celebrar el día de mario con este pequeño regalo que yo me auto regalé como ven ya que ya no pueden ver sacarlo de la caja y pues como ven este es el mario plus with a la lucha de barrio con tu sombrero yo no lo he visto como ven aquí está la publicidad es de la empresa de quien ahora y pues vamos dándole la vuelta guau qué tal este es mario de super mario odyssey espero que se enfoque bien como ven aquí está el logo el logo oficial de nintendo pues aquí trae el sombrero este de cuando se va cuando se van a cazar no les voy a estudiar el juego este es capi mario se podrá quitar imagino que si no qué tal es miren y trae también este otro que es el de explorador o algo así y qué tal como como se alcanzan a ver aquí capia vamos le quitar quitándolo aquí de tu empaque aquí en la parte de atrás trae y creo que ya salió mario y aquí trae pegado a capi con este plástico no se lo voy a quitar porque si no lo voy a perder pero pues miren este es mario en su nueva edición con los nuevos colores mejorados aquí trae sus etiquetas y obviamente aquí de la empresa quien lo hace y pues vamos poniéndole a capi miren mario con capi a ver vamos a ponerle otra de acá que es la de como se están cazando bien ahí está que tal ahora vamos a ponerle el otro vamos a ponerle el sombra acá de este lado y vamos a ponerle este otro ahí está miren que tal por si ustedes no han jugado a mario odyssey aquí lo tengo acá atrás mario odyssey es un robot que se lo recomienda muchísimo y hasta el día de hoy yo llevo a jugado unas 200-300 horas vamos poniendo por ahí y pues estos son una parte de lo que tengo de juguetes de mario si se quedaron al final de este video muchísimas gracias bienvenidos a todos estos nuevos suscriptores los invito a que me sigan en mis redes sociales en facebook twitter e instagram me encuentran como reverts y en mi snapchat me encuentran como reverts gallo si les está gustando el contenido de este canal denle click en el botón para que se suscriban y también para que sean uno de los primeros en recibir la notificación cuando suba un nuevo video denle click en la campanita recuerden que también tengo unos regalos para ustedes aquí en la caja de información del video encontrarán los links para que le den click y se enteren de que es lo que tienen que hacer son su servidor reverts y nos estamos mirando en un próximo video chao